Sí, lamentablemente estamos con los desaches naturales, estamos primero con dos fuegos, uno en la Mamora y otro en el Cajón y Santelmo, en Bermejo. Por un lado arde y por el otro lado las bajas temperaturas que llegaron a extremos generan preocupación en las autoridades cuando ambas queman y dañan cultivos. Pero en el caso de los incendios de magnitud en la provincia Arce, las pérdidas de flora y fauna son de magnitud, al extremo de que ya se reportó mortandad de peces en el río Bermejo. Próximo a una de estas zonas afectadas, donde se realizan trabajos de exploración de hidrocarburos como es en el bloque Astilleros. Y con la colaboración obviamente de toda la subgobernación y también estamos trabajando con el viceministerio de defensa, con el helicóptero, ayudando con el agua para poder mitigar estos dos fuegos que son de gran magnitud en este momento. Esperamos que el tiempo nos colabore y podamos mitigar sobre todo el de la Mamora, que es muy grande. Sobre estos incendios, en especial en la zona de El Cajón, próximo al bloque Astilleros, para muchos en la Reserva Natural de Tariquía, extraña que en las mismas se haya desatado un siniestro de estas características cuando dicha zona se caracteriza por ser húmeda y rara vez se reportan este tipo de desastres naturales. Asimismo, a la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación llegaron ya los reportes preliminares de lo que dejó la helada reportada en la zona alta este martes por la madrugada. Un periodo de recurrencia que no se da normalmente, bueno, el cambio climático ya es una realidad, ¿no? Y hemos tenido problemas en el municipio, he tenido el reporte de los subgobernadores en el municipio de El Puente, nos ha reportado ya el ingeniero Daniel Osorio, que es el subgobernador, y tenemos problemas en Iscayachi, en la parte del Molino. Allá tenemos problemas con haba, con ajo y con arveja. Pero si hablamos de heladas, la reportada el pasado 10 de octubre en el Valle Central de Tarija, los municipios afectados, excepto Uriondo, no reportaron sus declaratorias de desastre natural, y menos aún sus carpetas donde se cuantifican los daños a los cultivos, por lo que no se puede activar hasta ahora apoyo económico. En Pero, en el caso de la VID, pese a presentar su marco legal, el informe tuvo algunas observaciones, pero se presume que el daño fue cerca al 30% y no al 80%, como alegó en algún momento la Alcaldía de Uriondo. Nosotros le hemos devuelto la resolución porque no ha venido con el soporte técnico correspondiente, con la evaluación, el número de familias, cuántas hectáreas, qué cultivos, entonces le hemos devuelto para que hagan un análisis y nos lo presenten de acuerdo a la normativa. De todas formas, ha sido una helada que parecía haber tenido gran repercusión en aspectos negativos, pero viendo posteriormente ha recuperado bastante, sobre todo el cultivo de la VID, porque se han hecho curaciones con productos regenerativos, foliares y también en suelo.